Chara Chara Vamos arriba cerdo Cerro 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 A ver, ¿se cansaron? ¿se cansaron amigos? ¿se cansaron a Turimac? ¡Anda, huayla, Zaya! ¡Gracias! Vamos a bailar amigos Vamos a sentirnos orgullosos de nuestra música Música tradicional de la cocina Música Música Vamos a bailar amigos Vamos a bailar todos Desde la José Medio Solamente con querés Cantemos todos Desde la José Medio Solano 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 ¡Muchas gracias, amigos! ¡Nos vamos! ¡Dos, menudo! ¡Vamos a que vacanemos! ¡Dos, menudo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!